El grupo de restauración Dabruno apuesta por la tecnología en su servicio de Techie Wild Goat Med, que también estarán presentes en las comidas de Navidad, con la misma calidad que en el restaurante. Podrás realizar su pedido cómodamente a través de la web dabruno.com y desde cualquier dispositivo móvil, también puedes llamar al 952 90 33 18. Podrás recoger en el restaurante o te lo enviamos a tu domicilio o trabajo de una forma segura y cumpliendo todas las medidas de higiene. Gracias.